Lelelelele, lelelele, lelelelelele, lelelelelelelele, yo adivino el parpadeo de las luces Started lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, hondas horas de dolor. Y aunque lo quise la regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja cae donde le codigo, tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo batearon mis hijos. Sentí que es un somplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada. El amor te asombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma oferta a un dulce recuerdo que llora otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de la noche, despoblada de recuerdos, encadena mi soñar, pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar, y aunque dormí, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, vuelvo encerrada, una esperanza humilde, y toda la fortuna de mi corazón, volví, con la frente marchita, la nieve del tiempo, platearon mi cielo, sentí, que es un zorro la vida, que 20 años no es nada, que el febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra, vivir, con el alma aferrada, un dulce recuerdo que llora otra vez. Gracias. 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 Gracias.